Bueno, sí señores, estamos acá con Ariel Sotolongo, infielder cubano que pertenece a los Toronto Blue Jays. Bueno, Sotolongo, primeramente preguntarte consideración por la temporada pasada. Fuiste elegido el mejor tercera base en la liga acá del Complejo de la Florida y luego ascendido a clase A. ¿Cómo te fue en el 2021? No, a pesar de que llegué un poco tarde aquí a Estados Unidos, en cuestión de la bici y eso, me incorporé a Yestel de la I, me fui adelantando lo más rápido que pude y pude sacarle provecho a eso. Ahí se vio que, sobre todo tu poder, ¿no? Parece que estuviste conectando bastante bien la bola, sacaste siete pelotas, batiste más de 300. Es decir, tuviste una temporada completa y luego fuiste ascendido a clase A. ¿Cómo te fue ahí en ese cambio? El cambio, los primeros turnos fueron que fui un poco ansioso y eso, pero ya después fui cogiendo el ritmo y se me apareció igual. Tú eres un muchacho que pasó bastante trabajo para poder firmar con una organización de grandes liga. Quizá pudiste haber firmado mucho tiempo antes, pero bueno, estuviste bastante tiempo en Dominicana. Eso ahora, ¿cómo tú lo ves ya después de tanto tiempo? Ya estás acá en los Estados Unidos, ya puedes trabajar más tranquilamente. ¿Cómo recuerdas todo ese proceso? No, ese proceso fue un poco duro. En verdad, pasé unos cuantos años sin jugar lo que es una pelota organizada. Y para estar aquí en Estados Unidos te cuesta trabajo, pero a mí no me fue fácil, pero me fue, tú sabes, tuve esa fuerza, voluntad ahí y trabajé fuerte. También antes de venir para acá, para Estados Unidos, en Dominicana, trabajé fuerte. Tuve buenas horas de entrenamiento para llegar a aquí a Estados Unidos. Y ahora este año estamos aquí trabajando lo más fuerte posible para meter en manos. ¿En qué crees que debas ya trabajar para tener un salto de calidad, digamos, establecerte en una liga importante como ya AA? ¿Qué crees que te falte como jugador o en qué crees que has ganado en estos últimos tiempos? Realmente estoy trabajando mucho en lo que es los honrones. Eso es lo que se me pide, que yo deshonrone y en eso es lo que estoy trabajando. ¿Estás trabajando con alguna técnica de pegarle más a la pelota en un ángulo que salga más arriba? Sí, exactamente, exactamente. Antes, tú sabes, en Cuba el swing era diferente, ahora ya te piden ya que le tires barril a la bola. Estamos trabajando en eso. Y en la parte de la defensa también has hecho hincapié, es decir, jugando tercera, primera, me imagino, ¿no? Sí, este año yo jugué tercera, primera, high field, me movía en esa posición ahí. Y trabajando fuerte la defensa, mayormente en tercera, que es la que más juego. Bueno, por último, tú eres uno de esos peloteros, como tantos que ha habido, que firmaste por un bono bajo y aún así muchos de esos peloteros han llegado a la grandes liga, han tenido la ambición para seguir ascendiendo en su carrera. O sea, eso te está dando tiga ahora mismo como más ganas de trabajar, más ganas de demostrar, ¿verdad? Sí, eso da fuerza, eso da fuerza porque no te acomoda, te da ganas porque allá arriba es que está, ¿verdad? Tú sabes, los buenos contratos y los buenos bonos. Y nada, se trabaja, se trabaja hasta llegar allá arriba. Bueno, nada, Sotolongo, desearte lo mejor en este 2022 y que puedas seguir ascendiendo en tu carrera. Muchas gracias. 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 Gracias.